Japón, todos los domingos, a la 1 y 7 de la noche, por La Ribereña, conéctate más Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más, estoy muy contenta de poder estar nuevamente con ustedes Trayéndole mucha energía y alegría en casita, espero que lo puedan disfrutar del programa de hoy, es un programón chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estás Nikita? ¿Qué tal Sianko? ¿Qué guapas están en el día de hoy? Muchas gracias, Sianko, es tu segundo programa, ¿cómo te sientes? De hecho me siento muy feliz, muy contenta, hicimos muchas notas para todos ustedes, cuéntame tú también cómo estás Exacto, mira, hoy día domingo, el tercer domingo de junio, estamos celebrando una fecha muy especial Y de acá, del día de La Selva Pone, queremos enviar un saludo a todos los papitos que nos están viendo Y obviamente a toda la familia que nos está sintonizando, domingo a domingo, aquí en La Selva Pone Así es, Dios sabe que nos pueden ver a través de la señal de La Ribereña a la 1 de la tarde Y pues si te lo has perdido, a las 7 de la noche también hay repetición Exactamente, ya saben que también estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales en Facebook Compártan esa transmisión, den like a la página, etiqueten a los amigos porque hoy día tenemos un programa Pero Nikita, pero espera, tenemos también en Instagram, en Facebook, en Youtube y en TikTok la plataforma de Selva Pone ¡Qué genial chicos! Estamos en todos lados, haciéndonos obviamente en Viral ¡Qué chévere comenzar otro programa más aquí en La Selva Pone! La Selva Pone, llega gracias a... Para ti emprendedor, es tiempo de crecer Y en Montero, te equipamos con todos los productos que necesitas para tu negocio Congeladoras, piscicúler, exhibidoras, refresqueras, toda la línea en acero inoxidable Hornos para pollos, salchipaperos, aire acondicionado y siempre con las ofertas insuperables Garantía y crédito directo ¡Estamos contigo! Montero, Girón Tarabacá, 458 ¿Quieres ser un experto en las ventas? Innova, crea, aplica, estudia Experto en ventas de productos y servicios Marketing digital Informes, en el Girón Huánuco 163 Por el Parque del Mangualito Instituto Tech, de lejos el mejor En Inmobiliaria Inmoriante, estamos comprometidos a que tengas tu propio terreno Contamos con 5 proyectos distribuidos alrededor de toda la ciudad de Pucalpa En los distritos de Yarinacocha, Callería, Campo Verde y Manantay Tenemos el mejor precio del mercado con grandes facilidades de pago en todos nuestros proyectos Los beneficios de nuestro proyecto es que contamos con lotes amplios de 300 metros cuadrados Facilidad al acceso del servicio del agua Calles habilitadas, áreas para otros usos, áreas verdes y transferencia notarial inmediata Por si eso no es todo, puedes acceder al financiamiento directo sin aval, sin garantías y sin evaluación crediticia Para mayor información, puedes contactarte al 923-788-138 O contactar a nuestros asesores de venta Visítenos en nuestra oficina central en Avenida Tupac Amaru, Manzana A, Lote 18 A dos cuadras de la Municipalidad de Manantay Inmobiliaria Inmoriante te espera Y así damos inicio a La Selva Pony Y bueno, antes de mandar pues la primera nota Les queremos a nombre de producción del equipo de La Selva Pony Enviar un bonito saludo y un especial saludo a nuestro amigo Mick Parro Que sé que está trabajando y les cuento a chicas por ahí si no se han enterado Y ustedes también Que él pues está encargado de la organización y preparación de las candidatas a Miss San Juan Y bueno, me pongo que eso se prefiere a las chicas, ¿no? A las paredes Pero no que a nosotras Porque me tienen el olvido, ni quita, obviamente No puede ser Y te queda ni un saludo, literalmente nada Pero sabemos, sabemos chicas que está trabajando, está a usted 100% A usted en el grupo Bueno, ya está bien Pero igual nosotros lo extrañamos Y bueno, desde acá le enviamos un saludo muy especial Ya pronto va a estar aquí con nosotras acompañándonos Y bueno, yo sé que a ustedes les esperan Bueno, pues no, ya vamos a tenerlo aquí muy pronto Y también enviar un saludo a las candidatas Que obviamente, me imagino, están viendo este programa Compartan la transmisión Y les presentan también a sus favoritas Muy bien Exacto Y bueno, continuamos con la programación ruta Yo voy leco a ti, directo Porque quiero que me cuentes dónde has estado Cuéntanos, por favor, por ahí tu historia Yo la he visto, yo la he visto que hacen todas en un bus Cuéntanos, Ruth, ¿cómo un día cesó, por favor? El bus, el bus, el bus, el bus Sí, chicas, he estado disfrutando un poquito en el Mirabus de la ciudad de Bucalpa Paseando, recorriendo por todas las calles Porque he estado con mi querido amigo Gato, mi camarógrafo del alma Ya, con nosotros yo soy así, fingiría ¿Sigues? Para el mugre Exacto Me tira, me tira, me tira No te rames, no te rames 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 Y bueno, Ruth, ¿qué has estado haciendo? ¿Por dónde has estado? ¿Por qué has estado en el Mirabus? Y por qué no nos has invitado también Vamos a llevar Yo he escrito en el grupo, no me han querido contestar Ve, qué pena por ustedes Bueno, chicos, y ya he estado compartiendo Porque han venido un grupo de agencias de viajes de la ciudad de Lima Para hacer un reconocimiento a la ciudad Ver los tours que se hacen Gracias a la agencia Amazon World y Dica Travels Entonces ellos han estado compartiendo con nosotros Disfrutando, nos hemos reído Hemos, en verdad Aprovechando también los momentos culturales Para aprender, ¿verdad? Porque siempre es bonito Exacto Y sobre todo incentivar eso a los turistas Pues no las personas que vienen a visitarnos Y bueno, ustedes saben que ya estamos muy cerquita a celebrar la fiesta de San Juan Y ahí, de paso, invitarles a Juan Aprovechar la reactivación turística, chicas Para que todos vengan a disfrutar, obviamente, el 24 a celebrar la fiesta de San Juan con nosotras Claro Así es, chicos Sobre todo, enseñarles sobre nuestra cultura, nuestras tradiciones Que es muy importante Y por supuesto, la selva siempre destaca en redes culturas Sí, exactamente Bueno, yo me muero por ver tu nota Sí, por favor Definitivamente Yo soy contento, ¿sabes? De verdad, han salido felices Así que, vamos a ver Hola, chicos, mis amigos de la selva Por el día de hoy, yo me encuentro aquí en ruta Vamos a aprender un poquito acerca de nuestra ciudad Nuestra hermosa ciudad de Pucallpa Vamos a estar conociendo A cargo también de dos empresas muy importantes Que es Amazon World y Dica Travel Han venido también nuestros amigos mayoristas de Lima Así que nos están visitando Los chicos Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Eso, eso, la palma, la palma Me encanta ese grupo Vamos a ver qué tal nos va la noche Vamos a conocer un poquito también acerca de ellos Y qué nos depara No sabemos Así que, adelante Acompáñenme en esta noche No, viene Christopher Es de Lima Y lo más importante ¿Cómo le decimos a Christopher en Pucallpiando? Piscota A Christopher le decimos La piscota Le preguntamos ¿Por qué? Porque es coqueta, ¿no? Ahí está El amigo Christopher, ¿no? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Yo soy Ruth Reate Y a mí me dicen la tablache A Ruth le dicen la tablache ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen, ¿no? Porque es de contextura delgada Y carece de la parte de adelante Como la parte de atrás Ya nos exhibiste Y así continuamos con nuestra ruta Gracias a Pucallpiando Chicos, de verdad Está muy interesante Los chicos se están divirtiendo Porque están aprendiendo Nuestras palabras regionales Ahorita estamos llegando a Yolu Art Una galería de arte Acerca donde nos plasman Las visiones de la ayahuasca Así que los chicos van a estar disfrutando Un poquito también de todo esto Así que ya lo saben Acompáñenme todavía en esta ruta No hemos podido ver Y como ya se ha mencionado José Luis es nieto de Pablo Amaringo El arte de verdad lo lleva en la sangre ¿Desde los cuantos años pinta, José Luis? Bueno, yo pinto de la edad de tres años Y bueno, ya a utilizar bien la pintura Aprendí de la edad de seis años He aprendido el estilo neamazónico Y posteriormente lo que es visiones de ayahuasca ¿Más o menos cuánto tiempo te toma Realizar un cuadro de este tamaño? Por ejemplo Ya, por un mural Llevo un promedio de un mes a mes y medio Pintar una obra de arte grande Más o menos me dedico En lo que es obras pequeñas En siete a diez días Mis obras, gracias a la fama Que ha tenido mi abuelo Y al reconocimiento mundial Mis obras también han sido aceptadas Así a nivel de Asia Europa Que es Alemania, Rusia Estados Unidos Y actualmente estamos promoviendo el arte en México El arte visionario Y pronto también va a tener una exposición en Brasil Sí, están cordialmente invitados todos A visitar la galería de arte Yolo Maringo Que está ubicado en la BN Union Cuadra dieciséis Como referencia al costado de la clínica Euromedic Están cordialmente invitados Y a disfrutar las obras de arte No solamente en el estilo No amazónico Sino en el estilo visionario Con la temática de Black Light ¿Cuál es el trago que quizás tú quisieras probar? Es uno de esos nombres raros que escuchas siempre Tienen tantos nombres raros Y cada uno tiene una diferente Este No sé, ¿cómo se dice? Este Especificación O sea, de que A ver, te menciono unos cuantitos RC ¿Qué va? Pecalzón Pecalzón, exacto Raíces Para para Ah, esa no me la sabía, ya ves El chuchuás A ver, ¿cuál de ellas más o menos te gustaría probar? A ver, cuéntame un poquito El RC Que es el más conocido Siete veces Este Hay una que es siete veces sin sacar Siete veces sin no sé qué Algo así Los nombres están fuertes Los nombres están fuertes Y me imagino que los tragos igual, ¿no? Pero en realidad sí quisiera probar Y saber qué tales son Porque nunca he probado tragos así de la selva directo Me tientas Me tientas ¿Qué tal le estás pasando? ¿Qué tal Pucalpa? Lindísimo Primera vez que vengo Y está Espectacular Más días todavía por conocer Claro que sí Más o menos ¿Cuál es tu lugar favorito? El que más te han mencionado Quizás Que digas A ese sí quiero ir sí o sí Es primera vez que vengo Y yo quiero ir a todos los lugares que pueda ir Así que no tengo una especial Yo quiero ir a todos los que pueda Pero otra de las palabras que les ha tocado a alguno de sus compañeros ¿Cuál les ha parecido la más divertida, por ejemplo? ¿Cuál fue? No sé A mí me ha tocado tablacha, por ejemplo Ayude, chicas Me ayuda, nadie le quiere ayudar A ver, nadie le quiere ayudar A ver, a ti, ¿qué te tocó? Por favor, ven, ven, ven para acá ¿Cuál? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Varias parejas Moyaca, le han dicho Entonces ¿Tiene esposo? ¿Tiene novio por ahí? Tenía Ay, ya Entonces soltera Entonces sí puede dar honor a su palabra Muy magnífico Es la primera vez que vengo Pero es algo maravilloso Algo Lo que no había visto Yo estoy viendo Tanto, tanto los cuadros Que nunca en mi vida había pensado Los colores Que están tan bonitos En los cuadros ¿Qué otra víctima tenemos? Por aquí tenemos una víctima Ay, ya lo vi ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me dicen que usted es representante de Dica Travel ¿Cierto o no es cierto? Correcto, sí Mi nombre es Noelia Rodríguez Soy representante de Dica Travel Somos los que estamos trayendo este grupo de agentes de viajes De diferentes partes de Lima Y también tenemos un representante de Trujillo Junto con el Hotel Costa del Sol y Amazon World ¿Qué tal la gente? Pregunta por ahí Para que puedan venir a disfrutar ¿Sí o no? Sí, correcto En realidad es un destino bastante interesante Estábamos viendo la posibilidad de poder venir Y que la gente lo conozca Poder difundirlo ¿No? Hemos estado aprovechando El clima es delicioso Estamos así muriendo Con 32 grados Escapando del frío de Lima Es una muy buena oportunidad de viaje Es por eso que ahora los agentes De las agencias más importantes de Lima Están visitándolos para poder difundir Ucalpa tiene mucho para ofrecer Ahorita tenemos ya puertas Lo que es las festividades Por las fiestas de San Juan El 24 de junio Mucha gente que va a llegar a Pucalpa A querer bailar Disfrutar de todo lo que se está organizando En nuestra ciudad Hay empresarios que están activando Con diferentes eventos Fiestas ¿No? Entonces nosotros Como la parte turística De acá de nuestra ciudad Estamos viendo de salir A nuestros principales atractivos turísticos Definitivamente el 24 va a ser Con su respectivo Juane ¿No es cierto? ¿Cómo podemos encontrar también a ustedes Como Amazon World Las números de teléfono Las redes sociales Bueno Nos encuentran en www.amazonworldperu.com.pe Y en nuestras redes sociales Amazon World Perú En Facebook En Instagram En Twitter ¿Qué tal has pasado? ¿Qué tal los chicos? La energía de la noche Este es muy increíble Aparte de que es muy beneficioso Para nosotros Los que estamos en el rubro de turismo Seguir fomentando Seguir explicando Seguir dando a conocer Lo potencial que se encuentra Dentro de la ciudad de Pucalpa Perfecto ¿Cómo nos podemos comunicar de repente? ¿O dónde podemos encontrar el bus? Para que ustedes también puedan ser Este parte ¿Los chicos quieren saber De repente disfrutar del fin de semana? Salir de la rutina Con la familia Todos los hijos Nos pueden encontrar en Instagram Y en Facebook Como Pucalpeando Bus Y también se pueden contactar Al número 3x9 153 775 Y bien chicos Yo cierro aquí Mi nota Ha estado demasiado divertido Hemos aprendido un montón ¿Sí o no chicos? ¿Hemos aprendido? ¿Sí o no? Ah, perfecto ¿Se llevan las palabras regionales? ¿Acaso sí o no? Sí ¿Cuál palabra le ha tocado a usted? Sí A 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 Bueno chicos Volvemos con esta nota divertidísima Pues es genial ¿Cómo les ha parecido? Cuéntense De verdad creo que los chicos también han disfrutado junto conmigo el paseo Hemos aprendido un montón Yo creo que no se les divorcio mucho Ruta Así es Y bueno desde acá Desde esta plataforma también queremos decir que nos pueden ver a todo el mundo porque también estamos con las redes sociales invitar a todas las personas de distintas ciudades, países de troto a que vengan a visitar Pucallpa, la tierra colorada y obviamente les gustamos tu delicioso Juane mira que vida venía de verdecito no, tampoco es de Juane, es de Juane déjame decirle hay que darle una huequecita una huequecita una huequecita pero miquita estoy hablando de Juane déjame decirte que tan solo Juane no también hay varios para degustar el pacacho con sed y hoy día tenemos unas notas gastronómicas por ahí pero que van a estar un huevo no se pueden despegar de nosotros claramente exactamente bueno ya saben ustedes están invitados por ahí nosotras pues siempre pendiente de las actividades que se van a hacer en estas fechas por ahí si hay alguna actividad más y nos estamos pasando por favor escríbanos en los comentarios háganos la invitación nosotras encantadas de estar frente a ustedes y con ustedes claro que si chicas este bloque creo que todo el mundo lo adora también está a cargo de una gracia se debe calentarnos es nuestro bloque deportivo exacto que también está a cargo de mi amor mi amor me amarras se me emocionó esta es la euforia de la chepa porque la chepa estuvo a cargo de Carabinerita se caracteriza viene toda bien pegada con su Eugenita Por favor, la próxima, la próxima reacción de yo, es la historia. ¡Un juego! ¡Un juego! ¡A todos salvados! Tenemos que mandar como se debe, después de esta nota. Mía Margas, es la frase característica de nuestra amiga Chepa, que ha estado en el barrio Buenos. ¿En qué barrio está? Ah, bueno, ha estado en uno de los barrios más conocidos también. Bien, bien, bien. Para que vean que nosotros llegamos a todos lados de buscar el barrio Buenos. ¿Qué? ¡15 de junio! Estaba pasando el cementerio de Tushy. A ver, dice por ahí Kimberly ha estado oyendo con nuestro progencio. Se cansó de ir corriendo, dice. O sea, ya que estaba de aniversario, así algo. Fue el win. Así es, se jugaron las mamitas un futbolito y se ganaron dinero en el final. Mira que nosotros nos fuimos con la finalidad también de mostrar a los papás, obviamente, porque hoy es su día. Queremos, pues, premiarlos. Premiarlos, sin embargo, pues, están trabajando como se debe. Así que las mamitas han sacado pecho. Han sacado pecho por los patitos. Por los patitos, así es. Pero esta nota es súper divertida. Para los que no han visto, quédense, por favor, a ver la fila de esta nota. Y hoy, por supuesto, me encuentro en la Asociación de Vivienda. 15 de junio. ¿Qué tal, chicos y chicas, ñañitos, ñañitas en su casita? Hoy nuevamente con el programa La Selva Pone con el gol de tu barrio. Hoy nos encontramos en el Asentamiento Humano, 15 de junio, que también está celebrando su aniversario. Dos añitos, por supuesto, de creación de este Asentamiento Humano en Yarinacocha. Y, por supuesto, quiero agradecer a Distrito 67 Restobar y también a la agrupación La Nueva Sensación Hida Torres. Así que vamos a ver cómo son las mamitas divertidas aquí en el Asentamiento Humano, La Selva Pone. Bueno y bueno, acá nos encontramos con la Super Art Querasa, obviamente. ¿Tu nombre? María Luisa. Hoy día tienes que chapa todos los goles. Obvio. ¿Sabes tapar bien? Me tapo bien como mi hoyo. Vaya dato perturbador. Hoy día sí o sí, mira qué tal es el aniversario para que puedas chupar el día de la fiesta. Me estoy chupando la bola. Ay, no buses, no me chupen la bola, que esa bola no funciona. Vamos a empezar entonces a nuestra super arquera. Ahora sí, vamos a presentar a las super mamitas que el día de hoy van a estar peleando por el gol de tu barrio para que ganen su premio en efectivo para que despechen al día del papá, o sea, al marido, al sugar, con que ella quieren salir. ¿Tu nombre? Iris. Clara. Remi. Bien, mira, después ya ven. Se pasa la chapa, ¿no? ¿Parece, no? Ay, nos parecemos. Después seríamos hermanas. Sí, con gemelitas. ¿Tu nombre? Carmen. Marta. Maria. Katie. Viviana. Brasilian. Sí. Erlinda. ¡Erlinda! ¡Erlinda! ¡Otra vez, borracho! ¡Erlinda! 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 Con la primera patada del gol de tu barrio. ¡Vamos, mamita! ¡Hazla! ¡Viste, pasa, vequí, te pones guayísimas! ¡Me amarras! ¡Dos, uno! ¡Vamos, mamita! ¡Nada! ¡Ven, oye, ven, ven! ¡Pucha de zafadas, la oyecita! Estaba media chuequita, pero ya, pues. ¡Bien, chueca, te veo, oyecita! ¡Ahora sí vamos a ver cómo patea la chepa en su época. ¡Vamos, mamita! ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Vámonos, no metes. Ay, ya no se meten. Ay, con raza se te nota, ¿eh? Se te nota. Vamos, mete tu gol, oye. 3, 2, 1, vamos. Nada. Alaba tus dedos, oye, vas a... Bola, bola tus dedos. Siguiente, mamita. ¡Ah, chica! Que te voy a guadísimas. Mi amarga. Es trem... ¡Espérate, oye! ¡Espérate! ¡Espérate! Ay, no, es tremenda mamá de sexta. Ay, tú mucho más de hoy. Oye, y tienes hijos. Serán bien grandes, ¿no? Grandazos. Vamos, yesita. ¡Ve! Ay, no, está arqueando. Está bien, chica. Muy bien. No, muy bien. ¡Cómo ya voy! Con la siguiente, chepa lo que va a parte. Ven, oyecita, ven, por favor, ven. Ven, oye. ¿Por qué, pues, ven, mi amarga? ¿Tienes chéret? Oye, y como tú se te oye, moreno, alto, blanquiñoso. Uy. Tapa bien, pero... Sí. Ay, Dios mío, me voy a pechar, oye. Vamos en 3, 2, 1. ¡Solte, pues, vaya guayita! Ahora vamos con la siguiente mamita. Vamos a preguntar su nombre, ¿cómo se llama? Ella está preparada. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien. Sabí que eres una de las candidatas a señores de asentamiento humano. Sí, sí. ¿Nerviosa o no? Poco. ¿Vas a ganar? Obvio. Además son feitas. Sí. Vamos, entonces. ¡Muévene, mijo, muévene, mijo! ¡Gol! Ay, me oye. Así como vete, así tienes que ganar para el concurso. Ya, ya, ya. Vamos, bueno, dime mamita. ¿Tu nombre? Shady. Sabí que también que eres una de las candidatas fuertísimas a la señora asentamiento humano de aquí de tu barrio. ¿Vas a ganar? Claro. ¿No ganas? Debajo de la final. Mi alma, la paga de hoy. ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡No! Ya te... Ay, no, yo te he dicho que no vas a pasear bien, mi alma. Ya para allá, para tu mazata ahora. Ahora vamos con la siguiente mamita que se parece a mí. Guapa, regia, morena, así como la... Como quien, como la Jennifer López. Sí, como si estas cosas pasaran. Mi coordinadora no me indica. Ve, más poche de dónde esa coordinadora, ve. Me amarga, me amarga esa coordinadora. Veré, en serio. ¿Tu nombre, mi amor? Soltera, casada, viva, divorciada, con 20 maridos. ¡No! ¿Cómo nomás? Los senos nos da a su palma, ¿te oyes? ¿Cómo yo he comprado 30 maridos sin negro todavía? ¡Arrepiéntete! Muy bien, vamos a patear. ¡No! Ya, ve, trae tu marido porque me regalas tu marido. Vete rápido, aprovecha. Vamos con la siguiente mamita. Ella le veo rexia, sexy, así como la ve. ¿Qué pasa? Vas a meter el gol. ¡Vete, pero me de apagar! ¿Qué pasa? No produces la chacra. ¡Oh! ¡No ella! El marido no te da plata. ¡Ah, no! Acá ya te voy a dar tu plata, amiga. ¡Ya vamos! ¡La canción de mi abuela! ¡Te la secca! ¡Así está de meter! ¡Tú! ¡Que está la mamá hacia vuelta! ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Esa mamá hacia allá de su chapo y esas mamás! ¡Ahora sí! ¡Ella! ¡Está fuera! ¿Cómo pasa? Por mera cámara. ¡Ella sí viene a romper! ¡¿Qué cosa?! ¡Ella me ha dicho que tiene 15 maridos, 15 sugar daddies a 20! ¡Ya vuelta! ¡Ahí vamos a presentar! ¡Chepa! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Oye, la rompe! ¡La rompo! ¡Ya que esto te rompe, ya posiblemente gol! ¡Ahí! ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Dos, uno! ¡Vamos! ¡Gol o no gol! ¡Gol o no gol! ¿Qué es la producción? ¡Goles! ¡Ay, no! ¿Qué le pasa a esta? ¡Vamos a la delincuenta esta! ¡Vamos a ver la repetición! Habíamos visto que sí es gol. La producción y el bar me ha dicho que si hoy no se leamos. Digo, ¿qué es gol? Y la última, vamos a buscarle. ¿Dónde está la última? ¿Dónde está la última? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, me vuelve bien fuerte! ¡Ay, no! 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 ¡Conchú, eres de mí! ¡Ay, no! 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 Me parece que que trabajen la ollaada al fondo, Dios! Entonces, vamos a premiar a las mamitas, pero antes quiero que manden un saludo para su papito. Bueno papá, aquí te saludo, feliz día papito. Te quiero. Ahí está. Vamos a premiarlo y vamos con la siguiente mamita y también por seguro su saludito. Le deseo un feliz día del padre, a mi padre que le quiero mucho. Gracias. entonces vamos a premiar ahí está siguiente mamita pero antes de salud y los salvos para mi papito lindo que la quiero mucho bien y le premiamos ahí está saluda papá está un saludo muy especial a mi papá que está en el cielo bien ahí está su saludito y también su dinero en efectivo siguiente mamita un saludo especial para mi papá que se encuentra muy bien de salud y desearle un feliz día muchas gracias y su premio ahí está tiene en efectivo un saludo para mi papá que está presente ya que yo le den salud gracias muy bien y su dinero en efectivo tu saludo para tu papá mi amor un saludo muy 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 fuerte para mi papito que está de viaje muchísimas gracias muy bien ayer tu dinero en efectivo ahí está y ahí a veces me amargas así con la súper arquerita un saludo muy especial para mis papás para mi papito lindo justiniano perdón o que desde el cielo acá su hija haciendo mérito en la pelota siempre gracias ahí está así como la super que es súper al que ya se lleva 200 son en año estaba esta gracia saludo para todos los papitos en este día muy especial y si usted quiere que no vayamos a su barrio en el siguiente programa pues aquí les dejo el link para que ustedes puedan escribirnos en nuestras redes sociales así que la selva pone el gol de tu barrio ganas dinero en efectivo feliz día todos los papitos estudia gastronomía internacional clases 100% prácticas pescados y mariscos cocina internacional cocina asiática pastelería bartender y mucho más incluye insumos para tus clases informes en el girón guánuco 163 en inmobiliaria inmoriante estamos comprometidos a que tengas tu propio terreno contamos con cinco proyectos distribuidos alrededor de toda la ciudad de pucalpa en los distritos de yarinacocha callería campo verde y manantay tenemos el mejor precio del mercado con grandes facilidades de pago en todos nuestros proyectos los beneficios de nuestro proyecto es que contamos con lotes amplios de 300 metros cuadrados facilidad al acceso del servicio del agua calles habilitadas áreas para otros usos áreas verdes y transferencia notarial inmediata por si eso no es todo puedes acceder al financiamiento directo sin aval sin garantías y sin evaluación crediticia para mayor información puedes contactarte al 9 2 3 7 8 8 1 38 o contactar a nuestros asesores de venta visítenos en nuestra oficina central en avenida tupac amaru manzana a lote 18 a dos cuadras de la municipalidad de manantay inmobiliaria y moriente te espera para ti emprendedor es tiempo de crecer y en montero te equipamos con todos los productos que necesitas para tu negocio congeladoras piscicúler exhibidoras refresqueras toda la línea en acero inoxidable hornos para pollos salchipaperos aire acondicionado y siempre con las ofertas insuperables garantía el crédito directo estamos contigo montero girón tarabacá 458 y que divertido y obviamente nosotros tenemos notas de verdad que van a ser interesantes el día de hoy quiero recordarles nuestras redes sociales para que nos miren en facebook instagram y youtube como la selva pone comparto la transmisión ya 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 exactamente y mencionar también que si quieres que estemos en tu barrio puedes que nuestra amiga chepe esté ahí y sobre todo ganar en efectivo escríbanos en los comentarios ahorita mismo red sport nosotros lo vamos a reposar y sobre todo por ahí quien sabe ya que la mía chepa va a visitar imagina tu barrio siangón hay un señor que el barrio de siangón también para que lo viajó si no se desarrolla claro tienes que ir a visitarme por favor hay muchas mamitas superpiles y papitos superpiles que quieren también ganar su dinerita ah ya saben chiquitos que chéreos ojalá también vaya el mío aunque lo dudo la chepa siempre le gusta pero irse ahí con sus amigas deje que la que es bien lejos que haces pero ahí siempre presentes me amargo amanecer al ver esta nota al ver el programa de verdad a las tres bueno chicos continuando con nuestra programación tenemos nuestro también momento cultural y ahí está recorriendo por las instituciones educativas en esta vez se fue al colegio y bonis mazarolo a ver ahí que tal van los chicos y salen no salen oye se me lo han maltratado yo creo que me lo han maltratado no mi amiga quiere mueva dice porque se volvió un boom se volvió un boom este tema pues de las preguntas generales preguntas capciosas y nuestra amiga aquí lo disfruta bastante no sé por qué ah no sé por qué por favor por favor la próxima presa dice bueno bueno mejor veamos la siguiente nota chicos y chicas de la selva pone yo sé que este es su bloque favorito el bloque de cultura general y sé que también ustedes están ansiosos por ahí porque quieren que visite su colegio pero en esta oportunidad estamos en el colegio y bonis mazarolo en el distrito de manantay y vamos a preguntar por ahí cuánto es que saben los chicos sobre cultura general pero antes me voy a poner las gafas de la sabiduría no ahora sí compañía cuál es tu nombre Daira te voy a hacer una pregunta así súper papaya porque yo sé que tú eres inteligente ¿en qué departamento se encuentra ubicado el volcán misti? ¿el volcán misti? el volcán misti está ubicado en, no me acuerdo, en Padre Vasco Padre Avata y Volcanes ¿en qué departamento está ubicado el volcán misti? yo sé que tú te la sabes en Cusco ahí imagina ¿dónde? en Cusco en Cusco me dice por acá no no es esa ¿cuántos años debe ser elegido un alcalde? ¿por cuánto tiempo tiene que llevar? dos años dos años va a ser uno sí ¡no! ¿en qué departamento está ubicado el volcán misti? voy a dar una pista cuando este volcán bota cenizas toda la ciudad se pone blanca y es considerada también la ciudad blanca por esto ¿Trujillo? ¡oh! ¡no! 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 no, Trujillo es considerada la ciudad de la primavera Arequipa chicos, en Arequipa otra pregunta ¿en qué mes se celebra la independencia del Perú? en julio ¿qué fe? el 28 28 28 28 muy bien aplausos por favor para ella apóchame ella apóchame ella apóchame ella los estudiantes ¿qué océano está ubicado en el litoral peruano? el amazónico el océano amazónico ¿existe ese océano? no, 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 no la p*** madre el océano pacífico el pacífico muy bien aplausos por favor para su compañero fiscal escolar muy bien él es la autoridad aquí en Ivones Mazarol ¿qué presidente promulgó la constitución actual que usamos en el país? te voy a dar una pista la constitución del 93 de 1993 ¿quién fue presidente? Alejandro ¿qué sección es esta? quinto B quinto B Alejandro yo sé que tú eres un chico súper inteligente, súper pilas, aplicado que aunque estos dos años de pandemia han sido muy difíciles yo sé que tú has estudiado por eso hoy me vas a responder a qué cultura pertenecen las cabezas clavas ¿en qué meses celebra la independencia del Perú? el 28 de julio muy bien al toque chicos por favor aplausos a la familia Marilín profesorita ¿cómo está? ¿cuál es su nombre? salve ¿quién de su salón es el más aplicado? todos son y no sé qué contestar todos son aplicados muy bien, muy bien me está dejando al azar así que vamos por acá a preguntar profesora ¿cómo está? ¿cuál es su nombre? yaqui Mejía ¿cuál de estos alumnos es el más aplicado? casi todos ya está prueba clarísima cuéntame ¿tú sabes cuántos años cumple el departamento de Ucayá? ¿a qué cultura pertenecen las cabezas claves? a la cultura chavín muy bien el único el único el único señores que me ha sabido responder a esta pregunta inteligente ¿no? ¿quién fue nombrado por los chilenos como el brujo de los andes? ¿tú sabes en qué mes se celebra la independencia del Perú? ¡pucha! eso sí ah de ser ay qué bonito ¿cuántos años cumple el departamento de Ucayá? Valentino Valentino a ti te voy a preguntar algo súper papaya ¿ya? ¿cuáles son los colores primarios? B no, morado y bien chicos y bien chicos ahora nos encontramos con el profesor Daniel Padilla él es profesor de aquí del colegio Ibónis Mazarolo profesor ¿cómo está? gracias por recibirnos coméntenos un poquito sobre cómo ha sido el aprendizaje de los chicos de estos dos años de la pandemia bueno el aprendizaje ha sido más o menos un 30-40% que solamente recibieron y el aprendizaje fue igual también el colegio lo que hizo es trabajar con módulos de aprendizaje con los chicos en forma presencial o sea le traemos los chicos los módulos acá al colegio y ellos los recepcionaban y los llevaban a sus casas para que puedan trabajar y bien chicos y chicas así hemos culminado nuestra nota de cultura general aquí en el colegio Ibónis Mazarolo los chicos la mayoría me ha respondido muy bien otros por ahí dudando pero sin embargo todos siguen aprendiendo y estos años de la pandemia ha sido difícil es para todos pero yo me despido hasta la siguiente nota soy Jacqueline Rodríguez y conmigo será hasta la próxima chau pero que nota tan divertida chicas pero ya ves aquí de bastante cosas preguntas pero los chicos un besote para los estudiantes y obviamente un saludo muy especial pues para la institución educativa Ibónis Mazarolo que nos abrió las puertas para que nuestra amiga team pues esté preguntando esté jugando y por ahí despertando algunos especiales bueno bueno y si ustedes quieren que estemos también en su colegio quieren que entrevistemos preguntemos juguemos escriban los comentarios escriban los comentarios próximamente premios uy que chévere yo también voy a ir a participar en los colegios muy bien chicas a ver estoy ahí escuchando malvado de esa pregunta es de producción la mente magia ven y al programa nos está diciendo pregúntale a Ruth pregúntale a Ruth bueno por qué su día no le voy a decir nada bueno yo le voy a preguntar a nuestra amiga Ruth ¿por qué seguimos? ¿por qué no te has seguido? ¡es que guau! ¡es que guau! no fue el mal que yo hice ¿a qué notas te viva? mejor responde una nota pero deliciosa ¿sabes por qué chicas? porque me iba a comer algo de verdad riquísimo nuestra nota de emprendimiento del día de hoy es gastronómica Aprovecho, hasta estabas de Mirabú, hasta estabas por ahí y ahorita lo has disfrutado, amigas. Déjame felicitarte. Amo mi trabajo, claro que sí. Bueno, nosotros como siempre, fuimos visitando a los emprendedores sukayalinos, Ruth. ¿Dónde has estado? A las 50, nos muere, ¿dónde se suena? Los chicos de Dark Monkeys me han invitado a probar aquí unos platos Nikkei. Es la fusión japonesa con la peruana. Entonces ellos están innovando los rolls, como, bueno, lo pueden decir, sushi. Entonces los rolls están hechos a base de insumos de aquí en la región, chicas. ¿Cómo andamos a elevar? Voy a ser muy, 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 muy amada. Voy a ser muy mal. ¿Qué sigues? El día de hoy me han hecho probar un semiche caliente que ha estado parado, parado, parado. ¡Qué moso, Dios! Es para tus conejas, que la te voy a hablar, tú vas a enseñar, por favor. Bueno, chicos, entonces como yo me dejaron solo, no me dejaron solo. Adelante con la nota, gracias a mis amigos de Dark Monkeys. ¡Adiós! ¡Adiós! Mis amigos de la celopone, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy yo me encuentro aquí en Dark Monkeys. Vamos a probar un poquito acerca de la comida Nikkei. Si no saben qué es la comida Nikkei, es la comida peruana fusionada con la japonesa. Así que vamos a ver qué tal les fusionan y nos muestran el día de hoy. Obviamente con sus respectivos traguitos, porque ya se acerca fin de semana y ustedes saben qué, yo estoy ahí presente. Muy bien, chicos, así que acompáñenme a deleitar estas delicias que nos muestran Dark Monkeys. Vamos a ver qué nos traen. ¡Adelante! ¡Adelante! A probar un poco de comida Nikkei, un poco de tragos y espero que te guste y lo disfrutes, ¿no? ¡Muchas gracias! A mí me encanta que me van a hacer estas notas. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, gracias a Dios. La fusión de nuestros roles que tenemos acá en Dark Monkeys es usando netamente los insumos de nuestra región, por ejemplo, el limón Tahití, tenemos el paiche que son de pis y granjas, que son de la carretera y así fusionándole con insumos japoneses traídos desde la ciudad de Lima, que son los que son importados. ¡Por favor, deleitanos! El que tenemos acá es el kamikaze, que tenemos la palda regional, el paiche crocante por dentro, tenemos crema de cangrejo mezclado con paiche ahumado y chimichurri regional, usando hierbas aromáticas de nuestra región. El de acá tenemos el Big Maki, que es con paiche crocante en salsa maracuyá y mezclado con salsa de cocona y el de acá tenemos que es nuestro acevichado Dark Monkey, que tiene palda de la región, queso crema y paiche crocante con láminas de pescado, bueno, el paiche en sí, en láminas. ¡Uy, qué rico, ah! Vamos a sopletearlo acá. ¿Y si lo quemo demasiado? A ver, a ver, a ver, ahí estamos, ahí estamos, a nombre de la celo apone, estamos quemando una comida que quizás puede salir demasiado rica, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí o todavía un poquito más. ¿Para qué? Para que resalte el sabor. Ah, ok, quieres reventar el aroma de las hierbas. ¿Qué hierbas lleva? Disculpa. Tiene sachaculantra, tiene el perejil, tiene el perejil, este, el serrano, tiene un poco de ají dulce, un poco de guión y este, ajos. Lo decoramos con las semillas de ajonjolí. Y el togarashi. Togarashi. Esta combinación se llama togarashi. Togarashi. Perfecto. Entonces ya sabemos dónde podemos conseguir, si queremos, ahí una fusión japonesa, peruana, con insumos regionales, obviamente. Estamos en promoción, tres por dos. Bueno, consumes tres y pagas dos, tal cual. ¿Cómo es ese tres por dos? A ver, explícame. Por el precio de dos makis, el tercero te sale gratis. O sea, si yo me compro esta tabla y esta tabla individual, esta de acá me sale gratis. Ay, mira, a ver, o sea, yo puedo salir acá con el corazón contento y con la billetera feliz, ¿ah? Siempre. Me encanta, me encanta. Bueno, será cuestión de degustar también, ¿no? Alexandra, ¿qué tal? ¿Qué me estás presentando el día de hoy? Este trago se llama el giro, que está hecho con helado, baileys y licor de banana. Ay, por favor, pruébalo, a ver si... Bueno, vamos a probar, chicos. ¿Cómo estás el día de hoy? Yo muy feliz, muy contenta de verte por acá. En esta oportunidad te voy a presentar unos platos calientes que tengo que te va a encantar. Ceviche caliente y un tecuchillo. En realidad, lingüín a lo macho. ¿Cómo es ese ceviche caliente? ¿Cómo vas a ser ceviche caliente? No entiendo. No lo sé, tú dime. Vas a probar y te vas a quedar encantada. Es lingüini a lo macho. Con eso vamos a empezar. Fettuccini lingüini a lo macho. Claro, su flameada para que tenga ese toquecito ahumito. Como para que me digan, está ahumadito, ¿no? Ah, ya, por eso se dice ceviche caliente. Porque tiene ese saborcito ahumado. Claro, porque tiene ese saborcito ahumadito y tiene que tener ese toquecito como quemadito para que sea realmente ceviche caliente. Es una salsa madre con nuestros secretos, pero te voy a decir que tiene cangrejo, langostino, hasta pulpito. Así que el sabor te va a quedar. El secreto que tiene cangrejo, pulpito y ya no voy a decir nada más porque es secreto. Tiene sus toques de amor para que salgan espectaculares. Obviamente. Voy a sacarle esto porque tengo que probar su salsita. ¿Qué más se hace? Listo, ya está. Solamente te pido que le des una probadita para que me digas si está el punto de sal. A ver. Poquitito nomás, poquitito. A ver. A ver. Estamos en Girón Callería, 18.4 y Harinacocha. Perfecto, entonces ya saben, si quieren comer un poquito de fusión japonesa y peruana, este es su punto. Muchas gracias y los esperamos. Dark Boy Case es su mejor opción. Ya lo saben chicos, conmigo será hasta la próxima o quizás hasta la nota juerriera, ya lo saben. Así que nos vemos hasta la otra semana. Muchas gracias chicos. Bye bye bye. Estudia Gastronomía Internacional. Clases 100% prácticas. Pescados y mariscos. Cocina Internacional. Cocina Asiática. Pastelería. Bartender. Y mucho más. Incluye insumos para tus clases. Informes en el Girón Huánuco 163. En Inmobiliaria Inmoriente estamos comprometidos a que tengas tu propio terreno. Contamos con 5 proyectos distribuidos alrededor de toda la ciudad de Pucalpa. En los distritos de Yarinacocha, Callería, Campo Verde y Manantay. Tenemos el mejor precio del mercado con grandes facilidades de pago en todos nuestros proyectos. Los beneficios de nuestro proyecto es que contamos con lotes amplios de 300 metros cuadrados, facilidad al acceso del servicio del agua, calles habilitadas, áreas para otros usos, áreas verdes y transferencia notarial inmediata. Por si eso no es todo, puedes acceder al financiamiento directo sin aval, sin garantías y sin evaluación crediticia. Para mayor información puedes contactarte al 923-788-138 o contactar a nuestros asesores de venta. Visítenos en nuestra oficina central en Avenida Tupac Amaru, Manzana A, Lote 18, a dos cuadras de la Municipalidad de Manantay. Inmobiliaria Inmoriente te espera. Para ti, emprendedor, es tiempo de crecer. Y en Montero te equipamos con todos los productos que necesitas para tu negocio. Congeladoras, piscicúler, exhibidoras, refresqueras, toda la línea en acero inoxidable. Hornos para pollos, salchipaperos, aire acondicionado y siempre con las ofertas insuperables. Garantía el crédito directo. Estamos contigo, Montero, Girón, Tarabacá, 458. Esta es la celebración por el Día del Padre, aquí en Los Amigos de Ingenieros Uni. Y por supuesto los papás vienen celebrando a lo grande, como debe ser, junto a los alumnos de Ingenieros Uni. Muy contentísimo, quiero que ustedes vean lo que ha hecho el personal administrativo y toda la plana docente que celebraron. Y Padre de Familia, en Ingenieros Uni. ¡Muya, vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡El tiempo! ¡Ale, ale, ale! ¡No se pueden estar! ¡No se pueden estar, por favor! ¡En cambio de libertad! ¡Puta papá! Nos encontramos con tres papás, los papás más chamberos ¿Cómo es que sacó largo? ¡No, no, no! ¡Los papás más chamberos! ¿Cómo lo está pasando, papá? ¡Bien! ¡Excelente, excelente! ¡Excelente, excelente! ¡Bien! ¡Es un agrado estar aquí disfrutando con la familia! ¡Ale, a la voz de tres! ¡Salud! ¡Uno, dos y tres! ¡Va! ¡Un papá amoroso! ¡Un papá responsable! ¡Responsable! ¿Cómo lo está pasando acá en Ingenieros Uni? ¡Feliz! Compartiendo este día, que es un día tan especial para todos nosotros Compartiendo un campeonato Junto con los demás padres, confraternizando Y seguir adelante Lo que ustedes están viendo en estos momentos Son los premios que van a sordear entre todos los papás de Ingenieros Uni Como ustedes ven Polos, chompas, sorpresa, vinos, trofeos De lo que ustedes están viendo en esta oportunidad Estos son los premios de los papás de Ingenieros Uni Que lo están celebrando de una forma muy especial Seguimos recorriendo todo lo que sucede Aquí dentro del complejo educativo de Ingenieros Uni Ahora veamos la secuencia de Gincana Para todos los papás Celebrando aquí Ingenieros Uni Veamos a ver quién es el papá más tragón Vamos ahí El concurso del glotón aquí con ustedes En esta oportunidad vamos a ver quién es el papá El papá que come más Ahí está El que termina primero tiene su premio Ahí está Tiene el cameo la barra, la barra, la barra La barra La barra Por ese lado Por ese lado Por ese lado Por ese lado ¿Qué tal estuvo en la competencia? La verdad es que es una competencia muy seria Pero es muy agradable y divertida por este día Pues por lo que a menos te gusta la fruta Bien, bien, bien De todo este postaje ¿Cuál ha sido el mejor? Eh... ¿Cuál de las frutas o cuál de las bebidas? Eh... El manguito me ha gustado más que todo el manguito El manguito Y en bebida y bebida Bueno, la coronita que no pase ¡Feliz día! ¡Feliz día, papá! Para todos los papás ¡Feliz día, papá! Todos los papás de Ingenieros Uni Y a todos los papás de Pucallpa Para el animador de esta gran competencia Ahí está el propio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Muchísimas gracias Hoy celebrando Puebla Previa por el Día del Padre Y que lo pasen lo mejor Los mejores papás del mundo Del colegio Ingenieros ¡Que está fuerte! ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! ¡Ese es un poquito! ¡No se deja poner el pañal! ¡Oh! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Ese papito! ¡Cómo le gusta la leche! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí los papitos están cantando ¡Vamos! 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 ¡El papito está cantando! ¡Vamos! ¡Vamos! Y hace buena pirueta Con mucho cariño para toda la gente que está disfrutando El Día del Papá en Ingenieros Uni Para Bebito Piupiú Ahí está, Bebito Piupiú Ok, como ustedes vieron que todo estaba espectacular el Día del Padre Y la gente continúa disfrutando de esta manera Estamos compartiendo la parte final de esta grabación por el Día del Padre Aquí en Ingenieros Uni Nos encuentro con el Capitán, ¿qué tal lo pasaste? Muy bien, muy bien el partido, muy bien, gracias Agradecer al Colegio Ingenieros Uni por la gran invitación Y feliz campeón Sí, muy bien, muy chévere, gracias al Colegio Ingenieros Uni Que nos ha permitido estar acá en un campeonato de confraternidad Con todos nuestros hijos, nuestros familiares Y bueno, ganamos la Copa del Campeón Y acá estamos celebrando ahora, ¿no? Sí, pasándolo muy bonito en el Colegio Ingenieros Uni Saludos para todos los papitos de esta hermosa institución Y de todo Callale Siguiente, papá, ¿qué tal lo pasaste? ¿Vas a viajar? Todavía, ya cambié el pasaje ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal lo pasaste en tu día? No, acá, acá jugando, ¿no? Con la gente, conociendo, haciendo nuevos amigos Y lo más importante, compartiendo Degustando un momento y el padre Y nada, ¿no? Saludos para todos los papás De todo el Perú Muy bien, nos encontramos con el siguiente papá ¿Qué tal lo pasaste? Muy bien, te ha pasado bonito, estoy muy alegre Aparte hemos campeonado, estoy muy alegre de haber conocido nuevos amigos Y tú también, has animado muy bonito Un gusto conocerte también Nada, que la pasen bonito mañana Feliz día para todos los papás de Fucalpa ¿Cómo lo pasaste, profe? Bueno, lo hemos pasado muy bien aquí Realizando este homenaje a todos los papitos De Ingenieros Uni En realidad son un pilar muy importante Para nuestra labor formativa como profesor Y a nombre de toda la plana Estamos muy orgullosos de ustedes Muchas gracias Que traen a la copa, que traen a la copa Ahí tenemos Los ganadores Feliz día Ingenieros Uni Cerramos Gracias Y ya estamos de vuelta nuevamente Aquí en la serie Bacone Quería recalcar un saludo muy especial Para todos los papitos de familia Que nos están viendo en estos momentos A toda la familia hermosa Que nos sintoniza domingo a domingo A través de la ribereña A partir de las 1 de la tarde Y a las 7 de la noche Así es Y obviamente también nos encuentran por Facebook En nuestras transmisiones en vivo Ya saben, si quieres mandar saluditos a tu papi Esta es tu oportunidad Manda tus saluditos Nosotros vamos a compartir Me encanta, ya lo saben chicas En nuestras diferentes redes sociales Instagram, YouTube, TikTok y censur Ya saben que nos pueden seguir en todas las plataformas Chicas, continuando entonces No, si no El tema astronómico Si no Yo también he contado Pero en la tuya No me contaron Que no ha sido la única Y no he probado cosas ricas Porque ellos saben del Instituto Tech Pues me han invitado al curso de pastelería Y pues me he probado un montón de delicioso Uno de ellos es que me fascinó Uno es Cupcake Déjame decir No el Cupcake Me he hecho De razón De razón No Mentira No Mentira No Ya me he tocado Me he tocado Pero prometo No 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 Vamos a hacer una nota especial para que nos cuente, pero bueno, Giam, has aprendido algo por ahí. Haz un truquito, unos tips para poder nosotras también aprenderlo. Bueno, el truquito es darle amor a cada cosa que haces y por su vez, ¿para qué miras así? Darle amor y la dedicación a cada uno de tus posteles. Vamos a ver esta nota juntas. Vamos a verla. Hola chicos y chicas de La Selva Pone, el día de hoy nos encontramos en el Instituto Superior Tec, donde se está realizando una gran exposición en el área de pastelería. ¿Quieren saber de qué es? ¡Acompáñenme! Ellos son los chicos del curso de pastelería. ¡Cuéntame cómo se sienten! Ya están culminando este curso. Muy emocionados, muy contentos con el resultado que hemos obtenido en esta presentación. ¿Cuál es tu especialidad? Cuéntame, en mí ahorita mi especialidad son las galletas, los alfajores, eso es lo que he preparado el día de hoy. ¿Cuál es tu nombre? ¿Pierre? ¡Pierre! 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 ¿Cuál es tu especialidad, no? Sí, bueno, en el caso del hoy nos ha tocado hacer, en mí, la torta. Bueno, en este caso es torta de chocolate, pero está bañada, bueno, con un glaseado de chantilly, que se la ha tenido que hacer con mucha paciencia, la verdad, porque aunque paciencia no había, ni tiempo, la verdad, pero hemos tenido que avanzar al máximo, la verdad. ¿Cuánto tiempo te ha tomado de elaborar todo este procedimiento de pastel? Mira, Levo, para el tiempo exacto es más o menos una hora que se puede realizar tanto en la preparación como en el horneado, ¿ya? Pero en sí es un aproximado nada más, ¿no? Más, dependiendo nada más el tiempo, cómo lo hagas. ¡Pero qué bueno, qué bueno! ¡Muchas felicitaciones! Bueno, chicos, ya nos encontramos con el Chef Harry Bonilla, él es el encargado de todo este curso. Bueno, Chef, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos un poco más acerca de todos los chicos, ¿cómo es el procedimiento, el avance de cada uno de ellos? Hola, muchas gracias, bienvenida por estar acá acompañándonos. Bueno, pues, un poco me he emocionado ya que, bueno, ya estoy dejándolos en este rubro tan espectacular. Y, bueno, este, la enseñanza se comienza con lo básico y se va escalando ya entre lo básico, medio y avanzado. Este, bueno, estos son los más avanzados que ellos han preparado, lo que es las tortas, de lo que es las tendencias que actualmente existen. Y, bueno, nada, dándole a conocer todo lo que se puede aprender con lo que es la carrera de administración, de servicios, hostelería y restaurantes. Y también, a su vez, la gastronomía, pues, también llevamos pastelería, tanto básica como fina, también llevamos. Bueno, lo que es el curso son, este, alrededor de tres meses, ¿ya? Pero la carrera ya, como la carrera como tal son tres años. Así es, muchísimas felicitaciones Chef, de verdad contentísima de haberte conocido. Y también juntos somos La Selva Pone. Hola, chicos y chicas, ya nos encontramos con la Magister del Instituto Tech, Evelyn Gacleto. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto de conocerla, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias primeramente por haber asistido a la participación de nuestros estudiantes del programa de estudios de administración de servicios de hostelería, ¿no? El día de hoy se presenció una gran actividad en pastelería, ¿qué otros cursos más brinda Tech? El Instituto Tech cuenta con dos tipos de formaciones de educación que brinda la región de Ucayali. Tenemos uno de los programas de formación continua, que tenemos gastronomía, pastelería, bartender, ¿no? Como computación y cajero bancario. Y lo que hemos presenciado hoy día, que es parte de la administración de servicios de hostelería y restaurantes. Muy bien, por favor, una invitación cordial a todos los jóvenes que quieren estudiar estas carreras que brinda Tech. Invito a todos los jóvenes de la región Ucayali, ¿no? A confiar en nosotros, en la educación que brindamos. Somos un instituto licenciado desde el año 2020, el cual, pues, nos encontramos ubicados en Giron, Huánuco, 163. Los esperamos. Tech también es La Selva Pone. Bueno, chicos, la hora se va volando, lo hemos disfrutado a full. Más bien, mandar un besote a todos los papitos y también a mi papito, que está lejos. Mandar un besote nuevo, nuevo, pero su fuerza vez que te quiero un montón. Y agradecer, sobre todo, a Cuál es la moda, por decirme, el día de hoy. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Una modelita, por favor, Cianco. Ahí está nuestra amiga Cianco. Y, bueno, como lo mencionó, ya llegamos a la parte final del programa. ¡Qué pasó! Espero que lo hayan pasado increíble con nosotros. Y, bueno, ya Cianco estaba súper preparado para este segundo programa. ¡Así es! ¡Perfecto! Ustedes díganos en los comentarios qué tal lo hizo Cianco, cómo va. Por ahí yo siento que está súper bien. Yo también, yo también. Bueno, chicas, a mí también me toca agradecer a quien me viste, Eva Shop. Obviamente, muchísimas gracias por siempre conmerme. Ahí está la vuelta, respeto. ¡Re! Así es. Y también saludar a mi papito, que me está diciendo mi favor número uno. Un beso para ti, papi. Te amo mucho. Espero que la pasemos muy, muy bien. Y, bueno, yo también quiero agradecer en esta oportunidad a Fashion Fit, que me viste de azul. ¡Uy! ¡Adiós, amigas! ¡Qué bien! Le enviaron un saludo a mi papá y a todos los papitos que nos están viendo en este programa La Rilereña a partir de la una de la tarde y la repetición. Obviamente, si te lo están rido, a las siete de la noche. Así es. Y también nuestras transmisiones en vivo. Espero que todos hayan dejado sus comentarios súper buenos. Y unos saludos también para sus papitos. Así que ya lo saben, chicas, ¿saben? Ahora estamos en todo. ¿En todo más estamos, amigos? No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Instagram. ¡Qué emoción! Y listo. Y, obviamente, también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentran como Ruth Reategui. A mí me encuentran como Nikita López Santo en Facebook y en Instagram. Chicos, aprovechando, quiero mandar un saludito a nuestra pequeñita Emilia Llanos que nos hemos encontrado por ahí haciendo una de las notas que su padre muestra y siempre lo muestra. Muchísimas gracias, Cecilia. Un beso. Aquí están también las bailas para todos nuestros señores que siguen, pues, nuestra página. Nuestros espectadores que domingo a domingo, pues, están acompañándonos a partir de la una de la tarde y siete de la noche. Bueno, nosotros lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Tanto en Instagram, Facebook, TikTok. Ya saben, chicos, bueno, esto ha sido un programa. Muchísimas gracias. Gracias por todo el cariño para estar con nosotras. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Para que disfruten los fines de semana en casita. Yo soy Bianco Rodríguez. Y... Y Dalao, metí en esta oportunidad. Ay, perdón, Dalao. A ver, hermano, son mis maes, son mis maes. Fuertes saludos. Sé que está, pues, esforzando y... Ay, no, perdón, perdón, perdón. Claro que sí, bueno. Nuestra amiga Ruta es tu buen Yvonis Maza Carol. Yvonis Maza Carol. ¡Yvonis Maza Carol! ¡Yvonis Maza Carol! ¡Yvonis Maza Carol! ¡Yvonis Maza Carol! Ay, no le cala. No le he hecho así. Pobre. Ya. Es muy excepcional. Con su gel bien bonito. Y así damos inicio a nuestro... Ay, perdón, perdón, perdón. Ay~~ Ay, perdón. Ay, perdón. Mis Detales no me acostumi. Y ya gan fi pagoso. Ya Pien. Y ya está bien.